Este es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión. Este es el ayuno que agrada al Señor. Porte tu pan con el hambriento, dale posada al peregrino, acoge al emigrante y extranjero. Cristo es mediador de una alianza nueva, en ella ha habido una muerte, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escucha nuestras súplicas, Señor, y mira con amor a los que han puesto su esperanza en tu misericordia. Límpialos de todos sus pecados para que perseveren en una vida santa y lleguen de este modo a heredar tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló a sí. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbres de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbres de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canán, como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham, por tu parte guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sus recibas generaciones. Palabra de Dios El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrir al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, los prodigios y las sentencias de su boca. El Señor Esciple de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna en toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Esciple de Abraham, su alianza eternamente. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, en verdad, en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron, ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron, ¿por quién te tienes? Jesús contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros un embustero. Pero yo lo conozco, y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, no tienes todavía 50 años, ¿ya has visto Abraham? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces, tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Estamos aquí en el capítulo 17 del Génesis, con esta palabra impresionante que Dios dice a Abraham de la fecundidad que tendrá. Sacaré pueblos de ti, reyes nacerán de ti, y mantendré mi alianza contigo, alianza perpetua, que tendrá su plenitud en la persona de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, Abraham padre de la fe, de esta fe que estos hombres supuestamente tienen, pero no tienen. Porque ante la palabra de Jesucristo y sus obras, están constantemente a la defensiva, no en una actitud receptiva, sino defendiéndose, como si fueran agredidos. Cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo da palabras que son de vida, y hechos de vida, curaciones, extraordinario. Y por esto Abraham vio su día. ¿Y dónde vio Abraham el día del Señor Jesucristo? Concretamente en Moria, en el sacrificio de su hijo Isaac. En aquel animal que suplirá a su hijo. Imagen de este hijo del hombre, nuestro Señor Jesucristo, que también en lo alto de un monte será sacrificado. Isaac, imagen también de Jesucristo, que lleva la leña, lleva la cruz. Y Abraham, imagen de María, que sube con su hijo al Calvario, llevando ya no el puñal que lleva Abraham, sino la espada que traspasará su alma, como le dijo Simeón, cuando la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén. Y a ti, mujer, una espada que te traspasará el alma. De aquí las imágenes que tenemos de la Virgen de los Dolores. O las siete palabras en el corazón inmaculado de la Virgen María. No lo conocéis, no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si no soy un embustero como vosotros, porque aquí San Juan habla en el lenguaje clarini, absolutamente. Y de Judas dirá, no porque le interesara el frasco, cuando aquella mujer, María, unge con aquel nardo 300 denarios, hubiera podido darse a los pobres. No porque le interesara a los pobres, sino porque era un ladrón. O sea, San Juan dice palabras como son. No en el insulto, no en el enfado, no en la bronca, no en el mal humor. Esto es no entender el tema. En la parresía, en la libertad de la verdad. No insultantemente, porque este no es el tema. Juan, extraordinario, en su manera de escribir, tan lapidario. Y no tiene 50 años, ¿has visto a Abraham? Pues esto. Mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando nos están en espíritu, todo es una cosa incomprensible. Y, final de la conversación, las piedras. Acabadas las razones, entonces ya viene la pedrada. Es el lenguaje final. El arrañazo al vecino. Terminado el tema, entonces le pegamos ya el guantazo al otro. Y aquí se demuestra la gran razón que tenemos. Cuando apelamos a la ignorancia, a las actitudes de violencia, significa la gran verdad que tenemos encima. Que la puedo sostener dando puñatazos a quien sea. Y así yo voy con la verdad por delante. Que es la mentira más profunda y radical. Oremos a Dios, Padre, que en su amor quiero al hombre y con su misericordia lo ha redimido por la sangre de su Hijo y pidamosle que escuche nuestras oraciones. Para que Jesús el Señor purifique con su sangre las manchas de nuestras culpas que han maculado a la Iglesia y su Esposa amada, roguemos al Señor. Para que el Señor que con su cruz ha rescatado al hombre del dominio de la muerte muestra a todos los pueblos el camino del Evangelio, roguemos al Señor. Para que Cristo que despertó a Lázaro del sueño de la muerte haga de los que están muertos por el pecado, recubre la vida por la penitencia, roguemos al Señor. Para quienes estamos aquí reunidos, nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, roguemos al Señor. Dios misericordioso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su muerte destruyese el pecado y la muerte y con su resurrección les devolviese la vida y la alegría, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Amén. 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 Complacido, Señor, con las ofrendas presentes, haz que favorezcan nuestra conversión y la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque en la pasión salvadora de tu Hijo el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado por eso Señor nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios en el universo Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sangre del cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sangre del cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace texto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con este obispo Juan José sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a su perfección de la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad y la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en estos días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor y este siempre con todos vosotros hermanos daos fraternalmente la paz Cordero de Dios este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo del mundo dichoso los llamados a la cena del Señor y el Señor se llaman y la unidad de los siglos el cuerpo de Cristo la sangre de Cristo Dios no se reservó a su propio hijo sino que le entregó por todos nosotros como con él nos lo ha dado todo te adoro con devoción Dios escondido oculto verdaderamente bajo estas apariencias a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto pero basta el oído para creer con firmeza creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios nada es más verdadero que esta palabra de verdad en la cruz se escondía solo la divinidad pero aquí se esconde también la humanidad sin embargo creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido no veo las llagas como las vio Tomás pero confieso que eres mi Dios haz que yo crea más y más en ti que en ti espere y que te ame memorial de la muerte del Señor pan vivo que das vida al hombre concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura Señor Jesús, pelícano bueno límpiame a mí inmundo con tu sangre de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero Jesús, a quien ahora veo oculto te ruego que se cumpla lo que tanto ansío que al mirar tu rostro cara a cara sea yo feliz viendo tu gloria Amén Oremos Saciados con los dones de la salvación invocamos Señor tu misericordia para que este sacramento con el que nos alimentas en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna Sé propicio Señor a tu pueblo para que rechazando día tras día lo que te desagrada encuentre su alegría en el cumplimiento fiel de tus mandatos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Hermanos, podéis ir en paz Amén 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 Amén. Amén.